de tormentas Telemundo. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abby Acone y aquí está su pronóstico extendido. Mañana vamos a tener una temperatura máxima de 69, después vamos a tener temperaturas máximas en los 60, 50 y 70, también con posibilidades de lluvia y tormentas el viernes hasta el martes. Y en Pueblo mañana tendremos una temperatura máxima de 77, después vamos a tener temperaturas máximas en los 70 y 60 con posibilidades de lluvia el domingo y el martes. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima y que tengan un buen día.